La clásica carrera inicia su fin de semana con la clasificación y luego con un tradicional desfile donde todos los participantes se prestan a fotografías, a convivir, a estar más de cerca con el público que le va a ir a apoyar. Es así como el equipo de Audi, tres vehículos que estarían participando en esta tremenda competencia que cada día se vuelve una carrera más entre tecnología, máquina y resistencia. Se hacían presentes también en este desfile. Es una oportunidad única para que todos puedan tener un acercamiento más con los pilotos, puedan también platicar, saludarles, sacar una fotografía. ¿Por qué no? El momento de firmar un poco de autógrafos, gorras, pósters. Los pilotos toman en cuenta a los fanáticos en lo que es la carrera de Le Mans porque sin ellos saben que no estarían en esta posición. También se hace la exhibición del trofeo. Un trofeo que es realmente muy valioso. Vamos a recordar que antes de que inicie la carrera hay mucha preparación. Prácticamente un año de estar desarrollando un nuevo vehículo. Ya con todos los vehículos con su clásica formación. Ya los pilotos no corren hacia su máquina y salen a toda velocidad. Eso ya no se realiza en esta carrera desde hace ya bastante tiempo. Pero todavía los vehículos se forman de esta manera para que pueda hacer algo agradable. Ahí es la parte simbólica de cómo van corriendo hacia sus máquinas. Lo que sin ninguna duda representa el espíritu de Le Mans de salir corriendo hacia su carro para poder salir con la mayor ventaja. Vemos en la punta a dos vehículos de la marca de Inglustad. Número 2. Este vehículo R18 TDI. Un carro que trae toda la tecnología de ultra liviana de Audi para poder hacer un carro que sea más eficiente gracias a su bajo peso. Con todos los ingredientes se sacudía la bandera de Francia para dar inicio a lo que era esta competencia. Más de 57 autos estaban participando en esta épica carrera que recién ahora se daba inicio. Pero como que si fuera una carrera de pocas vueltas, todas las máquinas llevan al 100%. Y pongan atención porque es impresionante estos primeros metros de competencia de cómo es que se desarrolla, cuántos caballos de fuerza puede ser que estén juntos en una misma curva. De a poco se irá sacando más distancia. Estamos hablando de este equipo, de este carro del número 2. Benoit Treluyer y André Lorreter. También vinimos a ver el vehículo número 1. Estaba conducido por Romain Dumas, Dino Capello, Dimo Berman. Pero también miramos al vehículo número 3 manejado por Tom Christensen, Alain Magnich y Dino Capello. Como pueden ver alrededor del circuito Audi había construido cerca de ubicaciones estratégicas, edificios para que todos los invitados por la marca puedan disfrutar de las competencias. Ahí estamos viendo el sobrepaso por parte del carro número 3 manejado por Alain Magnich, pero momentos después ocurría la tragedia. La Ferrari número 58 se cruzaba en el camino y pueden ver cómo es que semejante accidente destrozaba totalmente este carro. Algo inaudito, inesperado sobre todo, pero por fortuna Alain Magnich pudo salir caminando de este golpe que realmente fue aterrador. Inclusive si pudieron ver cómo es que el carro se despedazó y varios componentes salían hacia todos esos periodistas que estaban ahí cerca. Alain Magnich pudo salir caminando de la barra muy rápida. Obviamente era una velocidad muy alta y por eso fue un accidente espectacular. Pero estoy fuera de la carro, todos están seguros, no tengo problemas. He estado checkedo por los servicios médicos y todo está perfecto. ¿Cuál es el esfuerzo que Audi pudo hacer para hacer el carro rápidamente? Sí, el esfuerzo que Audi pudo hacer, no solo para hacer el carro rápidamente, pero creo que esto es la prueba del esfuerzo de la diseño, de que asegurarse de que es muy, muy seguro. Usted puede asegurarse de que los chicos en Ingolstadt que hicieron el diseño de la construcción de este nuevo One Piece Monocoque, lo hicieron para la performance, pero también lo hicieron para la seguridad. Y van a ir más allá de las regulaciones con los testes que hacen para asegurarse de la seguridad del carro. Y ahora, quiero darles un abrazo muy grande. En este momento la carrera se volvió una cacería para ver si Peugeot podía darle alcance a su rival de Ingolstadt, el vehículo R18 de Audi. Es impresionante las altas velocidades que se alcanza. Vamos a recordar que este circuito es un circuito semipermanente, ya que también se unifica con una carretera que conecta hasta el pueblo, y por lo que hace un circuito que los vehículos puedan alcanzar más de 320 km por hora. El equipo de Audi siempre al tanto, desde boxes, analizando todos los datos de telemetría, para poder hacer cualquier tipo de cambio en la estrategia. A diferencia de lo como puede ser el campeonato de Fórmula 1, en este tipo de competencia es crucial también el cálculo de la gasolina, neumáticos y calcular también el momento preciso para la entrada de pits de cada uno de sus carros. Con un vehículo menos, la tensión y la presión también se hacía más grande en estos dos vehículos. Diferentes tipos de participantes también estaban en esta competencia. Estamos hablando que Audi y Peugeot también son acompañados de otros vehículos de la misma categoría. Estamos hablando de Aston Martin, así también de vehículos con diferentes tipos de motorización, aunque no son carros oficiales. Son también proyectos que llaman mucho la atención de los fabricantes. Hemos visto aquí que tanto chasis Lola pueden estar combinados con motores Toyota. Por este equipo, el Team Joest, está acompañado de un apoyo incondicional por la marca alemana Audi. Esta cola que están viendo en la parte trasera del carro, es lo que se llama la cola de pescado. Es un elemento clave en la aerodinámica del carro. Y así también, en el momento del choque de Alec Magnitsch, fue el único elemento que no dejó que el carro se levantara por los aires. Como pueden ver, la parada de pitch es muy diferente a la competencia de monocasco del Fórmula 1. No pueden trabajar un escuadrón de mecánicos, sino que solamente dos mecánicos por neumático. También se puede recargar gasolina, pero en el momento diferente a cambio de los neumáticos. En parte del diseño, es algo muy interesante de que este R18 TDI usa un motor diesel. Algo que Audi ha sido pionero en ese tipo de competencias. Han sido siete veces la que ha ganado un auto TDI en la carrera de Le Mans. Y cinco de ellas fue por la marca de Audi. En este año, Audi presentó un modelo con cabina cerrada. Esto se debe a que, ya que las reglas en los recambios de neumáticos de pitch han cambiado, ya no es necesario tener un carro de cabina abierta en donde el piloto salta y se pone en el hoyo lateral del carro y asistiendo al nuevo piloto que entra. Sino que ahora el piloto tiene más tiempo para poder desprenderse de sus cinturas de seguridad, salir cómodamente del carro y hacer el recambio. Por lo tanto, Audi eligió nuevamente regresar a este diseño de cabina cerrada que proporciona mayor carga de dinámica. Pero así también es un gran reto para el piloto. Como pueden ver acá, esta cámara a bordo, el neumático izquierdo está prácticamente a la misma altura del piloto, con lo que la visibilidad está también acondicionada. La persona que estamos viendo ahí, observando su vehículo salir de pista, es Wulman Ulrich, el director de motosport de Audi. Las paradas nocturnas ya se empiezan a realizar con mayor cautela. El equipo trabaja también en la limpieza de lo que es el cristal delantero, algo que es crucial, ya que la visibilidad es muy importante principalmente a estas altas horas de la noche. El vehículo número 3 hacía su recambio de piloto y subía a Mike Rockenfeller para poder ir liderando la competencia. Pero también volvió a ocurrir algo inesperado. El cambio de carril de uno de estos vehículos hacía contacto con el prototipo y prácticamente se deshizo en el paredón de seguridad. La tragedia volvía a atacar lo que era el pit de Audi que ya tenía un portón cerrado. Todas las preocupaciones se centraron en que Mike Rockenfeller se encontraba en buen estado, que él estuviera bien de salud a pesar de ese gran choque. Él fue trasladado al hospital, pero por fortuna no ocurrió ningún tipo de lesión. Esto se debe a que no es solamente retirar el vehículo, sino volver a reparar la defensa, ya que esta, al tener un impacto de un vehículo, ya no puede proporcionar la misma capacidad de defensa y de seguridad en caso de que hubiera otro incidente en el mismo sector. Por lo tanto, los vehículos se tenían que conformar con bajar el ritmo de velocidad y estar atrás del Pescar por varios minutos. Ya faltando 15 horas para que se termine la carrera. Podemos ver que todavía el público está muy atento a la competencia y los carros ya empezaban a buscar esto, que vuelva a salir el sol. Si bien los carros son aptos para conducir en cualquier tipo de circunstancia, tanto de día y de noche, seco o en lluvia, es muy importante también tener la mayor visibilidad. Y en este periodo del día es un momento también muy épico, muy de película, porque se puede ver los primeros rayos del sol y da también lo que es el crepúsculo para que termine esta épica competencia. Y ahora es momento de este piloto. Estamos hablando de André Loterer. Un piloto que fue escogido en el programa Junior de DTM de Audi. André es hijo de un peruano y también una alemana y toda su carrera la realizó en Japón. Faltando ya pocos minutos para que la competencia terminara, André se hacía paso a conducir el último Audi restante. En cambio, el que ya se bajaba más relajado y siendo yo ya hice mi parte, era Benetri Luller. Por lo tanto, todo estaba en mano de André Loterer. Vemos cómo es que el comisario sale a dar el último banderazo a cuadros. Y fue así como Audi dominaba la décima tercera vez la épica carrera de las 24 horas de Le Mans. Un gran suspenso porque también se tuvo que hacer una parada de último momento. Tenía un neumático pinchado y solamente lo separaron 13 segundos de su rival Peugeot. Fue una victoria muy especial para Audi ya que dos vehículos totalmente destruidos por incidentes que se pueden haber evitado. Y es por eso que la felicidad de este joven piloto André Loterer se hacía ver ahí en la cámara a bordo. Imagino que también se liberaba una gran presión al ser el único vehículo restante de esa responsabilidad. Por supuesto, siempre buen compañerismo. El saludo a los rivales es algo muy importante y es por eso de que se nota esa fraternidad entre rivales aquí en esta pista. Son dos titanes, Peugeot y Audi. Se han visto en la pista en varias modalidades, en varios tipos de competencias. Pero es aquí el demás donde se mira realmente todo un esfuerzo de un año y después un esfuerzo máximo sin descanso de todo un día completo de competencia. Eso sí, sin contar clasificación, prácticas y todo el desamblaje de esta gran competencia. Era momento de festejar el podio. Todavía no se quitaba el casco André Loterer estaba realmente muy emocionado. No era por ninguna razón particular más que sentir que todavía estaba en el modo de competencia. Y ahora sí, era momento de recibir los laureles. Aquí sube el equipo ganador. Primero, Wolfram Burrich y también el jefe de equipo. Y ahora el equipo ganador festejando eufóricamente la culminación de un gran proyecto. Algo muy importante mencionar es que Audi solo utilizó nueve sed de llantas de Michelin durante toda la carrera. Y fue la carrera que menos gasolina consumieron a lo largo de 24 horas de acción. Se puede ver entonces que el esfuerzo de esta marca y también de todo su equipo era bien meritorio. Y es por eso que miren el tamaño de ese trofeo, la felicidad de todos los muchachos. Y ya ha llegado el momento de festejar un gran logro. Un último saludo, un hasta el próximo año. Y ahora, el momento de la felicidad. Levantar los trofeos con mucha gloria. Y después, a bañarse en champán. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yas! ¡Ey! ¡Ey! En el centro de� Better United, la aeronave para castigo Rocket一定要 completar!! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es maravilloso!! Entonces, yo no puedo decirlo porqueritamente ser parte de la historia para裡面 es algo muy especial. Enétat de hecho, todavía no sé qué quale en sentirse builto porque era de la primera vez desde ahí. para la victoria y todo. Cuando estaba aquí, yo estaba aquí y ahora comencé a sentirme un poco. Y creo que mañana se verá lo que hemos hecho aquí. En realidad fue ese momento cuando André llegó a su último pitstop porque sabíamos que tenía una pequeña punta en la izquierda y sabíamos que tenía que cambiar todas las ruedas. Y en ese momento sabíamos que tenía que salir de frente del Peugeot, en el piso de la misma línea. Y al momento en que le dejó el piso, en ese momento sabía que si no hubiera nada más, entonces debería ser nuestro. Y este sueño llegó al final y es simplemente fabuloso. Le Mans es una ocasión especial, es único. Es una ocasión especial, desde el primer minuto hasta el último minuto. Para mí fue increíble, los últimos estintes, cuando llegué al carro, para hacer cinco estintes, fue increíble. El equipo me dijo que tienes que empujar muy fuerte si quieres tener un golpe. Y no hacer errores y tratar de salvar el fuel al mismo tiempo. Y yo hice la carrera de mi vida, nunca he experimentado así. Lo siento tan divertido y es realmente lo disfrutado. Lo disfruté mucho, es genial. Loedró la carrera de la primera a la fin. Y es un gran recompensa para todos los trabajadores que están involucrados en nosotros. y estoy muy contento de que hacer mi mejor fue muy suficiente. Honestamente, creo que voy a realizar mañana, pero por un momento me siento tan feliz y solo quiero disfrutar con todo el equipo. Es tan profundo, no puedo ni explicar cómo se siente. Es tan profundo y tan... no sé, nunca sucedió. Es sucedió una vez en mi vida, cuando me ganó la Nippon Fórmula. Tengo esta emoción, no puedes parar de llorar, no puedes controlar nada. Tu cuerpo está libre de las emociones. Tengo la misma sensación cuando nos ganó, y es tan bien, tan bien, realmente. Tienes que trabajar mucho tiempo, tan difícil, para obtener esa emoción. Y a veces, cuando es demasiado largo, no sabes por qué trabajas tan difícil. Y a veces, cuando lo dices, cuando lo pones, finalmente te sientes que